Así está la 19 acá, cortada a la altura de San Jerónimo del South entre San Jerónimo South y Pilar y el cruce de Pilar miren como viene el agua ahí acá está cortada la 19 esto es un mar de agua realmente mucha agua la otra mano también está cortada, ahí vemos la camioneta que freno acá no se notan los alambrados, no se ven parece que vamos en lancha mirá mirá ahí recién se empiezan a ver algunos postes así está la 19 así está la 19 ok 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 ok